No hay nadie a ellos, ¿eh? Esto está pasando ahora mismo en Buenos Aires. Están cansados de llamar a las unidades de bomberos de Santo Domingo Coeste. Y no acuden más de una hora. Y no acuden al lugar. Desde que inició el incendio se están llamando y no acuden. Ya miren, todo se fue. Esta familia quedó asignada. Y el bombero todavía no llega. Y miren, se está pasando ya a la casa de Rulado. Y el bombero no acuden. El bombero de Santo Domingo Coeste. A pocos kilómetros de donde está el siniestro. Y ellos no acuden. Los familiares, todo el mundo llamando. Y ellos no acuden. Donde están a pocos kilómetros. Porque esto es en Buenos Aires, en Serrera. En la calle de Estrelleta. Y ellos están ahí en la zona industrial de Serrera. Y no llegan. La casa, ¿eh? La casa también. ¿Y te la afecta la otra casa? No, no. Ya se está pasando la otra vivienda. Una vivienda totalmente destruida. Sí, se siente. Miren, aquí tenemos otra vivienda más. Que también está peligrando. Los residentes han pedido que ser evacuados. Miren, a la cabeza de casa. Ya la están acabando. Y ahí arriba no hay un final. Como tienen nada, no tienen nada para hacer nada. O sea, o sea, o sea. Homero, el Pai no está ahí. La que está, está gordita. La única que está ahí en eso.